no la venta es que los muchachos están muy bien van a ver que no juega esto jajajaja 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 pero la jaja la estoy viviendo con el enemigo eso esta hater agarra ahi mi amor que no juego ahi esta viste que se calle esa jeta agarra ahi mi amor que no juego vaya para la cocina es que? jajajajaja vaya para la cocina nada mi amor no diga nada jajajaja